Así, con más acrituos. Exacto. Con seguridad. ¿Cómo están, solecitos? Buenos días. Buenos días, familia. Gracias por iniciar su semana con nosotros. Tenemos preparadas cosas maravillosas para todos ustedes. Deseamos que esto se ponga muy, muy bien y así será. Y ya estamos listos. Listos. Porque vamos a hablar de un tema muy importante que está buenísimo. Hay personas que piensan que la vida en pareja es la principal manera de ser feliz. Y sí, uno puede ser muy feliz, pero en la actualidad hay mucha gente que prefiere mantenerse soltera o soltero. Por lo tanto, más adelante vamos a platicar sobre la soltería y lo que no debemos decirle a la gente que no se encuentra en pareja. Temazo. Te ves raro, ¿no? Sí. Ay, pobrecito. Como si tuvieras algo malto. Pero, ¿qué creen? ¿Qué? Hoy es 11 de qué? De noviembre. O sea, es 11 del mes 11. Por lo que se cree que es un día mágico. Así que escríbenos usando el hashtag deseo1111 y que seamos todos muy felices. Eso me gusta. Yo ya tengo mi deseo. Venga. ¿Se los comparto o no? Sí. Yo deseo escuchar la mejor información de la mano de mis compañeros, los pájaros en el alambre. Bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidos a mí. Bienvenidos. Estamos arrancando este 11 de noviembre con el equipo completo y conocedor Ana María Lóbala Bonita. Buenos días. Hola, buenos días. Pues sí, 11-11 y a las 11-11 su mejor deseo. Exacto. Que venga. Yo a navega bien. Buen día. Decretando, decretando, aunque no tenemos buenas noticias en el mundo del espectáculo. Desafortunadamente no. Bueno, fíjense que Ernestina Sodi, hermana mayor de Thalía, periodista, escritora, fallece a los 64 años de edad, luego de 22 días de estar hospitalizada en terapia intensiva. El pasado fin de semana, una triste noticia invadió el mundo del espectáculo, pues a través de las redes Camila Sodi y Thalía confirmaron el deceso de la señora Ernestina Sodi. Camila Sodi fue muy reservada con su mensaje. Sin embargo, Thalía dedicó emotivas palabras a su hermana a través de Instagram. La información sobre el velorio llegaba a cuenta gotas. Hubo mucha incertidumbre, pero algunos personajes cercanos a la familia, como Geraldine Bazán, Gustavo Mata, Giovanni Medina e Iliana Fox, estuvieron presentes en la funeraria el día de ayer. Giovanni, dos minutitos. Queremos saber qué sentir nada más. Dos minutitos, Giovanni. ¿Cómo dice allá adentro, Giovanni? En la funeraria había mucha seguridad, vehículos de escolta patrullaban, se vigilaba entrada y salida y cerca de la medianoche, Thalía y dos personas más subieron a una camioneta con precaución para evitar a las cámaras. En el intento por alguna declaración de Thalía, la camioneta no detuvo su paso, incluso tomó por sorpresa a su escolta, ya que tardó en arrancar y se fueron hasta con la puerta abierta. Hola, Thalía, Thalía, Thalía. Unos minutos, Thalía, unos minutos. Ahí viene Camila. Cota, Cota. Soy Fluido Machuca y seguimos en Sale el Sol. Bueno, más que entendible, son momentos sumamente complicados. Sí decir que los reporteros están haciendo su trabajo, porque a veces es muy fácil señalar los imprudentes que como, pero están haciendo su trabajo con todo el respeto, porque si no querían hablar, se entendía perfecto, se entiende perfecto, que son momentos muy dolorosos y no queda más que abrazar a la familia. Claro, todos hemos cubierto velorios y claro que sí puede parecer imprudencia, pero es parte de nuestro trabajo y se hace con todo el respeto que amerita y pues un sentido pésame para toda la familia, para las demás hermanas, obviamente. Para Marina, para Camila, las hijas y para las hermanas Sodi, ¿no? Sí, Federica también y Gabriela. Y hablando justamente de Gabriela, hermana de Ernestina, compartió imágenes para recordarla por su alegría con un mensaje que dice, mi hermanita siempre serás una reina en nuestras vidas. Y bueno, son imágenes que deciden compartir en redes sociales. Mira, la vida es, como dicen ustedes, complicada. Sí. En estos días de terapia intensiva, lo que decía Talía en su mensaje, les dio oportunidad de irse despidiendo, porque el reporte médico nunca fue bueno, o sea, reservado, digamos. Sí, nunca fue alentado. Ah, reservado y entonces decía Talía en el mensaje, por lo menos la vida nos dio tiempo de entrar a verte, a despedirnos, a decirte lo mucho que te amábamos. Eso creo que es importante, ¿no? Y aún así sorpresivo por la edad, porque nunca mostró ninguna enfermedad, ¿no? Sí, no, no. No, porque era una mujer aparentemente sana, era una mujer delgada, o sea, no tenía problemas de salud visibles, pues. Vivía en Mérida, en un lugar más tranquilo que la ciudad, entonces. A la altura del mar, o sea, muchas cosas, ¿no? Ahora sí que así es la vida. Así es. Y la muerte. Yolanda Andrade, quien tuvo un encuentro en estos días con Talía, también compartió un mensaje. Gracias, mi hermosa Titi, por tanto y por todo. Te lo dije siempre, te amo. Y además, pues, bueno, la fortuna para Talía también de haber estado aquí, que aprovechó para hacer unas cosas de trabajo, pero también le avisaron, la cosa está crítica. Y estaba en México, no tuvo que viajar intempestivamente, ya estaba aquí y ella supo que se tenía que quedar unos días más. Oigan, y esto pudiese parecer algo muy extraño, pero Laura Zapata incluso tuvo una fiesta el fin de semana, luego de la muerte de su hermana, a quien secuestraron junto con ella. Laura Zapata no fue contactada por su familia tras esta lamentable noticia. La prensa la buscamos en su casa. Estas fueron sus primeras declaraciones. Laura Zapata abrió la puerta de su domicilio para hablar con la prensa, luego del fallecimiento de su hermana, Ernestina Soudi, pues a ella no le avisaron. Ha sido una cosa muy dolorosa, de alguna manera triste. Me ha dado mucha pena que Ernestina haya partido a los 64 años, donde, según yo, tenía mucha vida por delante, muchas cosas por hacer. Entonces, lo único que puedo decir es que Dios la acompañe, que Dios la bendiga, que tenga un regreso a casa lleno de luz, lleno de cariño, y que huele alto y que Dios la perdone y la reciba en sus brazos, en su casa. Laura Zapata contó que escribió un último mensaje a su sobrina Marina con un texto dedicado a su hermana, la señora Ernestina Soudi. Si puedes, dile a tu mamá al oído que la quiero, que todas las diferencias que tuvimos ella y yo, que se queden en el olvido. Y que sigo rezando por su salud para que ella salga de esta inexplicable situación. Gracias Marina, posdata, los milagros existen, sigamos orando. Laura Zapata descartó por completo un reencuentro con Talía, pues ni siquiera la muerte de su abuela, doña Eva Manje, o el reciente deceso de Ernestina Soudi, las ha unido. Pero cómo podemos hablar de un reencuentro cuando en esta situación extrema no hubo, o sea, qué podría causar otro reencuentro. No hubo reencuentro con la partida de mi abuela, no hubo reencuentro en este momento, pues perdón, pero sería una mental. La primera actriz se limitó a mandar condolencias a la familia y rezar por el descanso eterno de Ernestina Soudi. Y a sus hijas, y a sus nietos, y a su familia, les deseo resignación y les deseo alegría por la nueva vida que ella ahora está empezando. Me quedo con todos los recuerdos, forman parte de toda nuestra historia, recuerdos lindos, recuerdos difíciles, recuerdos tristes, recuerdos dolorosos, como es la vida de verde, de blanco, de chile, de mole. Pues todos ustedes no les tengo que decir porque todos han pasado por situaciones... Soy Florio Machuca y seguimos en Sale el Sol. Muy bella, ¿no? Muy bella Ernestina Soudi. Sí. Pero Laura Zapata, era obvio que no la iban a contactar porque ella lo dice en otra parte de la entrevista, los tengo a todos bloqueados, entonces, ¿cómo le iban a llamar? Primero. Segunda, Marina, la otra hija de Ernestina, es a la que le manda el mensaje, ella también comenta en la entrevista que nunca le respondió y que no iba a estar insistiendo en este momento. Y tercero, claro que le va a doler, fue su hermana, aunque no podemos pasar por alto, pues que estaban completamente distanciadas. Totalmente. ¿No? Y bueno, justo hablando de este reencuentro que algunos le preguntaban a Laura Zapata, queda completamente descartado y Laura compartió un mensaje en redes sociales, también para despedir a Ernestina, pero digamos dejar en claro esta situación porque dice, después de la pérdida de mi hermana Ernestina, quiero expresar mi gratitud por la vida y la oportunidad de sanar. A pesar de nuestras diferencias, he encontrado paz y cierre. Me enfoco en mi bienestar y en compartir amor y positividad con aquellos que me rodean. Ayer me sentí llena de amor y apoyo en un momento difícil. Mi familia paterna, mi refugio y mi consuelo en momentos de dolor. Me siento afortunada de tener una familia que me brinda amor y consuelo. Primos, primas, primos hermanos, sobrinos, se dieron cita ayer en mi casa. Y también, bueno, es entendible que debe ser difícil el que no, ni siquiera te busquen en estos momentos. Sabemos que estaba completamente fracturada la relación. Entonces, pues buscas tu red de apoyo, ¿no? Que es lo que hizo Laura Zapata. Claro. Aparte, digo, Laura ha declarado abierta y públicamente, para mí mis hermanas están muertas. Entonces, ¿qué más contundente de eso? ¿Para qué la iban a buscar si la relación está completamente, como dices, destrozada? Ahora, fíjate que un amigo de Ernestina Zodí en Mérida relató algo bonito que, no sé si la vida también te va dando señales, que estuvieron todos los viernes, tomaban vino. Y que entonces, en una de las pláticas, este señor Isla tiene un hermano con el que no se habla. Y Ernestina tenía Laura Zapata. Entonces, hicieron un ejercicio de escribirles un mensaje para reconciliarse. Y que lo iban a guardar y lo iban a enviar. Lamentablemente, ya no se envió, pero Ernestina dijo que no quería hablar nunca más mal de nadie, no de su hermana, no de nadie. Y que su corazón tenía paz. Entonces, decía su amigo, mi amiga Ernestina se fue en paz. No tenía nada que perdonar ni nada. Estaba tranquila con Laura Zapata. Mira qué lindo. Sí, muy bonito, la verdad. Fueron momentos dolorosísimos y complicadísimos. Aquel 22 de septiembre del año 2002, cuando saliendo del centro teatral Manolo Fábregas, la secuestran a ambas. Y a los nueve días, Laura es liberada para ir a pedir el rescate. Volví a leer el libro, Líbranos del mal, el día de ayer, escrito por Ernestina Zodi. Y es más que doloroso. Es más que doloroso lo que vivieron. Pero también la enseñanza de cómo salieron adelante. Porque es un episodio terrible en sus vidas que justo a raíz de eso fractura la relación. Se quebró la amistad porque, mira, creo que hay dos partes muy claras en el libro. Una, van unos compadres de Ernestina, porque ellos querían ir a ver la obra de la casa de Bernarda de Alba, que protagonizaba la ciudad de Laura Zapata. Entonces ya llegan, van los compadres y a la salida les dice Laura, vamos a tomar algo, los invito. Y le dicen, Titi, o sea, Ernestina, ¿con quién me voy? No, tú te vienes conmigo, vente, hermana, vente. Entonces suben al carro. Entonces al dar la vuelta por circuito interior, ven que hay un camión de basura que se venía echando en reversa. Y dicen, mira nomás estos, ¿qué les pasa? Es que hacen lo que se les da la gana, le dice Laura Zapata, y de un automóvil se baja un cuate con un arma larga y otro con un martillo. El cuate del martillo rompe el vidrio, las bajan a las dos, primero bajan a Laura Zapata y la meten a la cajuela y Ernestina la meten en la parte de atrás. Y eso es uno. Y después ya llevaban dos días de secuestradas y no tenían comunicación con la familia hasta que llegó el mes, dice, ya tuvimos una comunicación con tu exesposo. ¿Cómo se llama su abuelo? No, pues Jacinto, ok, ok, ya vamos a liberar a tu amiga. Dice, no, a mi amiga no la liberen porque no es mi amiga, es mi hermana. ¿Cómo que tu hermana? ¿Y cómo te llamas? Ernestina Zodi Miranda. ¿Eres hermana de la bonita? Sí, soy hermana de la bonita. Tenemos a las dos y están pidiendo cinco millones de dólares a Tommy Motola, que pagó, él pagó el rescate. ¿Cuánto? No lo sé, pero él lo pagó. Sí, claro. No fue una noticia terrible. Terrible. Espantosa. Oigan, por otro lado, Araceli Arámbula le envió unas palabras a Atalía tras esa dolorosa pérdida y se conmovió al recordar que ella vivió lo mismo. Hace unos meses, nueve para ser exactos, por la pérdida de sus padres, Araceli Arámbula, fue la encargada de inaugurar el Bienfest. A ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahí está. Y te lo pongo tantito acá, mi amor, arriba, para que jugamos todos. Ahí está. En medio de un alboroto con la prensa, Araceli Arámbula puso orden y abrió su corazón para recordar con mucho amor y cariño a su madre a nueve meses de su sensible fallecimiento. Desde febrero, pues ya está cumpliendo nueve meses el día de hoy. Hay que aprender con todo el amor que mi mamá me dejó y con todo el amor que me enseñó y con todos los principios, valores, el amor a la familia. Ahora me toca a mí seguir su legado con mis hijos. Entonces, realmente me siento muy orgullosa de todo lo que me dejaron ellos. Y todos los días va José José, ha sido mi paño de lágrimas. Araceli se solidarizó con Talía tras la muerte de su hermana Ernestina Soudi, pues sabe lo duro que es perder a un ser querido. Todo mi corazón y mi cariño, sabes que te quiero, Talis, y que entiendo perfectamente los duelos. Son muy difíciles, no hay palabras. No hay palabras. Yo estoy viviendo un duelo y todos los días trabajamos en ello para entender. Y sé que es una persona muy espiritual y muy llena de luz. Y solamente te puedo mandar un abrazo enorme, enorme de luz con todo mi cariño, mi amor. Para ti, para Camila, para toda la familia. Sobre Luis Miguel y el encuentro con sus hijos, Araceli Arámbula evadió todas las preguntas. Yo trajo cosas muy bonitas para ti, sin duda el reencuentro de Luis Miguel con tus hijos. Ah, no, bueno, estamos ahorita en el Festival de la Salud, imagínate. Estamos en el bienestar, enfocados en un evento que se realizó con muchísimo tiempo. La actriz prefiere enfocarse en la próxima gira de Perfume de Cardeña. Estamos ya con la gira, ya tenemos las fechas. Es más, de hecho ya me pasaron las fechas y de pronto hay unas que coinciden, otras de pronto no, porque estamos full de cosas bonitas como estas de salud y de bienestar. Pero sí vamos a estar en Monterrey, Chihuahua, en mi tierra, Guadalajara. Tenemos para Tijuana, para Guadalajara vamos a estar dos días, vamos a estar en Pachuca, vamos a estar en Querétaro, en toda la república, si Dios quiere. Todos los días en el sol. Froyo Machuca. Qué bonito mensaje de Araceli, es una buena mujer, ella es un buen ser humano y dicho sea de paso, esto de El Bien Fes, qué guapa está, ¿eh? Sí, guapísima. Siempre. Impresionante el cuerpo que tiene, la piel, o sea, la veo muy bien. Sí. La veo muy bien. Oigan, Belinda, en otro, dándole un giro de 180 grados a la información, causa sorpresa al aparecer en el concierto de Blink 182 o 182 junto a Kenya Oz. Estaban en un palco, acá en la zona Fifi, y decidieron bajar con todo el pueblo, con toda la banda, la zona general. A ver. Veamos. Oye, pero díganme un poco, ¿no? El de seguridad así, ¡ay, ya estoy cansado, jefe! ¡Ya estoy cansado, jefe! Sí. Oye, me debo enterar lo que es Blink 182. Blink 182, thank you. Nunca ya los había visto, ¿no? Que el público mexicano se las aplicó, ¿eh? ¿Por qué? Bien, ahora sí que dénse a respetar, muchachos. ¿Te gusta que pospusieron este concierto tres, cuatro veces? Oye, ya tenían los boletos, ya pusieron fecha, luego que no, luego que sí, luego que no, pues muchos yo creo que dijeron a mí, regresenme mi dinero, y la verdad, este, digo aquí no, porque yo creo que no, estaba Belinda, pero si ves imágenes de la explanada, se ve bastante vacío. Sí, que no compraron tantos porque estaban muy molestos todos los fans. Pues es que sí se pasaron, pero aquí te digo que la cara del, ¡ay, jefe, yo creo que esta sí va a estar complicada! Pero ahí está, porque deben tener por lo menos cinco. ¿Dónde fue? En el extinto Forosol. Ok, en la arena esa. Exactamente. Oigan, lo que sí es que llamaron la atención, justamente hablando de Belinda, porque siguen necios, siguen necios que hay algo más que amistad, porque le regaló flores. Bueno, a ver, miren, entre Belinda y Kenia, obviamente. No, 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 no. Desde la edad en la que empezó Belinda, con la gente que tiene a su alrededor, y Keniaos también, que esto no lo hacen con toda la intención, es en serio. Ajá, hasta creo que le copiaron a Gala y a Karine. De ahí agarraron la idea. Casi, casi va. Ay, se mandan flores, vieron que funcionó, o sea, más armado no puede estar. Sí, exactamente. A ver, Belinda, una persona que sale en maletas para no ser captada, en botes de basura para no ser captada. Aquí, curiosamente, bajó la ventana, decidió comprar flores. Ay, me grabaron. Ahora sí, muy linda. No inventen. Pero aparte, perfectamente bien iluminada. Bueno, es que ellas son iluminadas. Se ve que estaba, le metieron una, un cuadrito de luz para que se viera bien. El alumbrado de la ciudad tampoco está para esas alumbradas. Nuestro querido reportero Flavio acababa de tomar a Belinda y ella se baja la gorra así. Sí, sí. Para que nadie la vea. Y ahora resulta que se la puso para atrás la gorra. La gorra para atrás, bajo la ventana, el Ramón de flores. No, no inventen. No inventen. A otro perro con ese hueso. Exacto. Oigan, qué desastre se ha armado con la señora que estaba en su cumpleaños, pero que la grabaron, pero que Luis Miguel atrás. Un de que la invitaron a un concierto que era falso, que luego la contactaron. Todo un desastre solamente porque Luis Miguel está apenado por esta situación. Más adelante les vamos a platicar con pelos y señales todos. Y Galamontes revela por qué sigue distanciada de su mamá. Sofía Rivera Torres reveló el sexo del bebé y platica con nosotros en vivo. Sofía, un poquito más adelante. Vamos del otro lado con mis compañeros, porque Ingrid, Paulina y Mauricio. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Los logramos! Les digo la verdad, se lo dijeron por el chicha. Ah, seguramente. Bueno, por lo menos latinó. Ya van sonándolo. Oigan, más adelante vamos a hablar de temas maravillosos, como por ejemplo de estar soltero. No, esto puede ser en algunas ocasiones, hay un estigma social y no debería de ser, porque nuestro entorno a veces nos presiona porque no tenemos pareja. ¡Ay, qué presión! Y esta es una decisión muy personal que la verdad no debería de ser juzgada. Más adelante vamos a platicar sobre lo que no debemos decirle a la gente que está soltera. Temazo, temazo. Oigan, y hay deportes extremos que implican que las personas se arriesguen y pueden terminar en tragedia. Más adelante vamos a ver algunos saltos que salieron mal. Bueno, y en la cocina del sol, ¿qué creen? ¿Qué? Nuestra querida chef Ingrid nos va a preparar unas deliciosas milanesas empanizadas con chicharrón. ¡Ay, qué rico! ¡Bien sabroso! ¡Ay, qué rico! ¿Se les antoja? Si quisieran probarla, la verdad. Bueno, pues vamos a seguir aquí con el matutino más importante de la televisión mexicana. ¡Sale el sol! Se lo sabe, sale el sol. De regreso a los espectáculos antes que nadie, sale el sol. Así es, y comenzó a los dijimos antes del corte. Oigan, qué relajo se armó después de este incómodo momento en donde se ve a una señora celebrando su cumpleaños, pero estaban grabando y atrás estaba Luis Miguel. Y entonces le dijeron, oigan, pueden grabar para el otro lado porque Luis Miguel está molesto de que está saliendo en la toma. Esto fue en Mérida, Yucatán. De ahí se dividieron opiniones. Algunos criticaron a Luis Miguel que nosotros fue lo que dijimos. Nadie lo estaba molestando. Otros pensaron que la señora se había inventado su cumpleaños y solamente se estaba moviendo para que Luis Miguel saliera en la toma. Luego el hijo nos contestó de, oigan, espérenme, Tatito. Claro que es el cumpleaños de mi mamá. Pero vamos a recordar este video. Y ahí lo estamos viendo. Bueno, pues les cuento. La oficina de Luis Miguel los contacta para ofrecerles boletos para ir a ver a Luis Miguel a Mérida. Esto es en Mérida. Llegaron a las puertas y de repente decían, oye, está muy oscuro. Nueve en punto, ya empezó el concierto. Nueve veinte, nadie ha salido por nosotros. Nueve veinticinco, no pueden hacer llamadas porque ven cuando son conciertos como que la señal se traba. No podían hacer llamadas, no salían mensajes, no nada. Y entonces, pues resulta que alguien les vio la cara. Se hicieron pasar por la oficina de Luis Miguel y apenadísimos supuestamente los habían invitado a este concierto. Pero toda esta situación efectivamente llegó a oídos de la oficina de Luis Miguel. Y no sabemos si del propio Luis Miguel que dijo, ¿qué? Se están haciendo pasar por mí. Pues no se preocupen porque sí van a ser invitados nada más que al concierto de Cancún. Y ahí hasta en segunda fila. Mira qué padre. Lo cual confirma lo que tú has comentado. Estamos aquí en el concierto, miren, en la segunda fila, ahí está el asiento. Y pues nada, nos invitó el equipo de Luis Miguel y aquí estamos. Se logró, aunque se critique, aunque digan, todo. Nosotros no hicimos nada malo para estar aquí y sin embargo lo recibimos. Entonces, moraleja, hagan siempre el bien para que lleguen cosas buenas. Nosotros no dañamos ni a Luis Miguel, ni al restaurante, ni a la mesera. Y simplemente todo salió así y miren, estamos hoy aquí. Gracias al hijo también, ¿no? Sí. Que lo subió a redes. Y lo que decías, que te iba a decir, que tú siempre has dicho que Luis Miguel sí checa lo que pasa y su gente también. Siempre. Y siempre está al pendiente. Es que parece inalcanzable, pero no, sí le gusta el chisme. No, y aparte está interesado en saber qué dicen de él. O sea, porque lo que yo les conté de la persona que me platicó es que siempre está pendiente de ver qué se dice de él. Y aquí lo que decía el hijo de la señora es porque ya sabemos que los fans de que quieren salir a defender, salen a defender. Y es que él nunca criticó a Luis Miguel. Incluso en el video que sube dice, cuando estás celebrando tu cumpleaños y aparece Luis Miguel, algo así decía la leyenda. Sí, nada feo. Pero se escuchaba cuando la persona del restaurante le dice, pueden tomar para otro lado. Eso fue lo que generó toda la controversia. Pero pues mira, segunda fila. Salió ganona. Y gratis. Hubiera estado padre también que, pues, saludito. Bueno, nada. Pues si ni buenas noches dice a los que pagan el boleto. A nadie. No dice ni hola. ¿Le va a estar diciendo así? No dice ni hola. ¿En el último día del cierre de su gira lo hará? No. Por lo menos gracias. No, no. ¿Ni gracias? Ni gracias. Algo que diga. Bueno, yo me acuerdo de... ¿Cómo dice México? Y un día lo fui a ver a Luis Miguel Acapulco porque dije, bueno, seguramente Luis Miguel vivió aquí, Luis Miguel se enamoró aquí muchas veces y demás. Va a ser muy emotivo. Exactamente igual que todos los conciertos. Ay, tú te quejas. Y Ana ya nos contó que ella estaba pidiendo otra y él ya estaba cenando en otro restaurante. ¿Tú te quejas del buenas noches? Afortunadamente no fui yo al que fue Anita. No, no, no. Qué frustrante fue. Y él ya con su sushi. Vamos a darle vuelta a la información. Señora, señores, los invito a que veamos este momento tan emotivo cuando Sofía Rivera Torres y Videgaray Eduardo revelan el sexo del bebé junto a su familia. ¡No, no, no! 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 Ya lo viste, ya lo vio, ya lo vio. ¡No, no! Con un juego de gato lo hicieron y luego los vi en una alberca. Que ya no soporta las boobies. Los flotadores. Así dijo que no lo soportaba ya. Le duele la espalda. Y va a la mitad del embarazo. Y la llegada de un bebé siempre es una gran noticia. Sofía Rivera Torres, te mandamos un beso. Felicidades. ¿Cómo estás? Queridos compañeros, muy bien, muy emocionada de estar aquí saludándolos y pues muy conmovida. Siempre que vuelvo a ver el video me conmueve otra vez, mi Gus. ¿Cómo le hago para no llorar aquí con la hormona? Uy, no, espérate lo que te falta. Oye, pero te imaginabas... ¿Cómo se dice en eso? Espérate, ya verás y entonces ya se lo podrás tú replicar a las que siguen de aguanta. Pero te imaginabas que era niño, lo soñabas, lo sentías, porque ya sabes que luego salen con que no, mira, la panza en la forma está, que viene y así. La verdad nosotros fue bien raro porque le dijimos a la familia que vinieran todos en tonos pastel. No les pedimos que vinieran de azul y rosa, solo tonos pastel. Y casi toda la fiesta llegó de azul pensando que era niño. La verdad es que nosotros ya teníamos dos nombres elegidos, si es niña, si es niño. Y desde antes de saber qué era, nosotros ya le decíamos por su nombre, suponiendo que es niño. Como que teníamos un sentimiento muy fuerte de que venía un niño para nosotros. Y de hecho fue muy chistoso porque hay un momento en el video que estamos a punto de voltear la última bolita para ver qué es, a punto de revelarlo. Y Eduardo se lleva las manos a la cara y dice, ya sé qué es, ya sé qué es. Porque desde arriba él no vio que había una bolita azul, vio puras rosas. Y dice, es niña, es niña. Y yo, es niña. Como que dije, híjole, nosotros le hemos estado diciendo su nombre de niño. Ya le digo, es niña. Y como que sentí gran felicidad un segundito de que era niña. Y en eso lo volteo y el confeti azul. Y fue de que, ¡ah, sí es niño! O sea, fueron muchas emociones en muy poco tiempo. A ver, espérame, espérame. Ya no entendí yo nada, Sofía. O sea, ¿ustedes no sabían? No. Presentían. Nosotros nos enteramos al mismo tiempo que todos nuestros invitados. O sea, nosotros en ese momento nos enteramos con todos los demás, Gus. ¡Qué padre! Oye, Sofía, buenos días, felicidades. Estuvo muy bonito el momento. Y qué bueno que lo has compartido todo. ¿Cómo te ha ido con síntomas? ¿Cómo te has sentido? ¿Cansancio, mareos? La verdad, súper bien. No me puedo quejar. Cansancio, pues sí, más de lo normal. Hambre también. Mucha hambre. Un hambre feroz. Pero sobre todo, a mí a mí lo que más me ha costado trabajo es la parte hormonal. O sea, todas las hormonas que tienes en el cuerpo en este momento. Que de pronto como que estás ahí paseando en una montaña rusa de emociones. Y precisamente lo que ya mencionaba Gus, el crecimiento de las gemelas. Híjole. Un solo bebé. Pero las gemelas, ¿cómo crecen? Ya no las aguanto. Yo creo que en unos años me van a ver así, planita, planita, planita. Oye, Sofía, ¿y cómo se va a llamar el bebé? Mi Gus, luego con mucho gusto te decimos en corto. Pero ya ves, igual que como le hicimos con Squinkle, no queremos hacer público su nombre. Digo, en el caso de Squinkle, ya casi es mayor de edad. Pero yo creo que vamos a tratar de mantener lo más privado que podamos, la verdad, la vida, los nombres y la cara de nuestros hijos y de la familia que queremos tener. Pero cuando te vea, con mucho gusto te lo digo en persona. Que justo ahorita que mencionas eso, llamó mucho la atención que en los videos para decirle a su familia que estaban esperando bebé con este como... Iba a decir rascahuele, pero no era rascahuele. Con este como de monedita que rascabas, aparece la hija... Ajá, aparece la hija de Eduardo y era de wow, o sea, porque nunca quieren mostrarla. Sí, la verdad es que le dije a Edu, oye, todos los videos que grabemos yo los voy a querer compartir en redes. Obviamente para mí es muy importante que esté también Squinkle en esos momentos porque van a ser nuestros recuerdos. Pero solo hay un momento. O sea, no se puede repetir, no se puede replicar, no le puedes pedir a la gente que vuelva a sorprenderse y que vuelvan a actuar. O sea, tenemos que agarrar el momento así genuino. ¿Estás de acuerdo en que esté Squinkle presente en todos los recuerdos y que yo lo comparta? Y mi hijo, sí, por supuesto, estoy de acuerdo. Ya está en otra edad. Yo conocía a Squinkle de 11 años y ahorita está a unos meses de ser ya mayor de edad, ¿no? De ser un adulto. Entonces ya está en otro momento de su vida en el que si bien tampoco nos interesa estar compartiendo su información privada, pues es bonito también ver a la familia crecer y pues es la hermana grande de nuestro baby, es la hermana grande de mi de baby y tenía que estar en esos momentos tan especiales. Oye, ¿y cómo vas a manejar el trabajo? ¿Hasta cuándo vas a estar trabajando? ¿Piensas volver pronto? ¿Cómo que has pensado? Pues mira, la verdad yo sigo trabajando y seguiré trabajando mientras mi de baby me lo permita, mientras Dios me lo permita, mientras la salud me lo permita. O sea, yo quiero trabajar todo lo que se pueda. Quiero también obviamente gozar de este momento, Ana, y poder vivir todo lo que tenga que vivir. Finalmente ya sé lo que es trabajar. Llevo trabajando desde los 16 años y no sé lo que es ser mamá. No sé lo que es vivir un embarazo. No sé lo que es vivir esta etapa que estoy viviendo ahorita. Entonces, la quiero gozar, lo quiero disfrutar y vivir al máximo, pero obviamente teniendo en cuenta que para mí esa plenitud y sentirme autosuficiente es muy importante. Yo creo que eso también es lo mejor que yo le puedo dar a mi hijo y a mi familia, a toda mi familia, Spoon Cold incluida. O sea, una versión de mí plena y eso va a incluir en algún momento retomar mi vida laboral, por supuesto. Y nos puedes enseñar la pancita porque luego amanece plana, plana y conforme va pasando el día, explota. Una mini pancita. Mini, mini. Pues yo parezco más embarazado que tú. Yo ya no la siento, la verdad, tan mini. Yo ya me siento gigante y panzontísima, pero todas las mamás a las que les digo, todos los mensajes cuando subí eso de las gemelas fueron, espérate, uy, no te imaginas, espérate. Entonces, bueno. Ya cuando nace van a estar al triple. Sofía Rivera Torres, un abrazo, un beso, cuídense, felicidades. Gracias. Felicidades. Te quiero, compañeros. Bye, mija. Gracias. Que siempre pasa cuando una centera que está embarazada, al minuto dos ya quiere estar caminando así. Entonces, si no, todavía no se te ve nada. Pero todavía no se te ve nada y tú ya, ya, parándote así. Ya, que se vea. Sí, sí, sí. ¿Huelo rico? A ver, yo te digo. Sí, sí, huele rico. Sí, huele rico. Bienvenidos a la cocina del Sol, la cocina más sabrosa de la televisión mexicana. Sí, señor. Te voy a invitar a cocinar un día, mi querido Bus. Y bueno, ya estamos aquí y hoy tenemos un día especial. Todo, 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 porque esto va a prepararse para alguien. Ahorita más adelante vamos a ver. ¿Para quién? ¿Cómo así para mí? No, vamos a ver. Para nuestros comensales que nos den diario. Exactamente, eso sí, pero ahí tú, bueno, al rato les contamos. Exacto. Al rato les contamos. A ver, ¿ustedes han probado la milanesa de cerdo con chicharrón? No. ¿Es de cerdo la milanesa? Sí. Es de cerdo. No, yo sí. La verdad es que además de todo eso, me dio un atracón el fin de semana y hablé con mi nutriólogo hoy en la mañana. Y me dijo, tienes que poner límites. ¿Y qué creen? ¿Qué? Pues yo los únicos límites que puse fueron los siguientes. ¡Échate! ¡Artúr, cuéntala, por favor, el lunes! ¡Ten este! ¡Venga, venga, venga! ¿Cómo será así? Porque aquí en la cocina no tenemos límites. ¡Ay, qué bárbaro! Yo sí me sorprendí, eso estaba re-ensayado. A la otra me invitan al performance. Al performance. No te cae yo de surprise. Y efectivamente, es un lunes que tenemos que empezar con todo. Entonces, la milanesa, vamos a comprar qué carne. Vamos a pedir, con nuestro carnicero, saludamos a Gaudencio, que me ve, y a todos los carniceros del mercado. Este es lomo hecho bistec, ¿sale? Bien aplanadito. De cerdo. De cerdo, ¿sale? Ahora, vámonos con la parte peculiar. Normalmente empanizamos con pan y ahora vamos a empanizar con chicharrón. ¿Venga? ¡Venga! Si no tenemos un procesador, lo vamos a hacer manual. Necesitamos, para machacar, un hombre, chicharrón, chicharrón, un rodillo, y hartas puertas. Un hombre tatuado, que huele rico. Exacto. Un hombre canoso, ojo claro. ¡Canelo! ¡Canelo, vete para acá! ¡Vete, bro! Oye, chef, ¿y es más saludable que hacerlo con pan o con galletas? Ahora te contesto esa pregunta. Voy a adelantarme un poquito y ahorita contesto la pregunta que nos hizo favor, porque es muy importante. Ya tengo aceite a temperatura correcta y me voy a adelantar para que vean la fritura, cómo queda. Está con chicharrón. ¡Uy, qué rico! Bueno, ahora, ahí les va. Tengo el chicharrón molido y lo pasé por... Aquí tengo ajo y cebolla. Mira, esto lo van a licuar con huevo y se convierte aquí. Le van a dar sabor un poquito más, a diferencia de que siempre lo hacemos con huevo. Entonces, aquí viene la milanesa, trae sal, pimienta, no se me olvida la pregunta, ¿eh? Sal, pimienta, la cebolla y el ajo molido. Y ahora sí, ojos claros, canoso, pestañas chinas. Ah, estoy describiendo a mi novio. ¡Ah! ¡Eso! ¿Cómo se llama? Este... Viva Teques, Kefan. Ah, Viva Teques. Es de Teques y me pateamos. ¡Queremos nombre! ¡Queremos nombre! Manden, necesitamos. Queremos nombre. Queremos nombre. Se llama Juan Pablo. ¡Eso! Saludos, Juan Pablo, hasta Teques. Ok, y lo vamos a empanizar con chicharrón molido, ¿sale? Y lo que vamos a hacer es ir pasando, ¿te lo puedo dejar aquí? Sí. Y voy volteando. Ahora, me preguntabas, Ingrid, ¿es lo mismo empanizar con chicharrón que con pan, avena, amaranto, lo que sea? Les voy a decir una cosa, cuando va a fritura profunda y un método para coser las cosas en aceite, es una verdadera delicia. Si le pones amaranto, si le pones avena, si le pones chicharrón molido, es súper rico y le va a realzar el sabor. Para que quede una milanesa bien crujiente, necesitamos un aceite a temperatura correcta, sal, pimienta siempre, y un buen plato y un acompañante de lujo. Entonces, papas, las que gusten, puede ser un puré. Claro. ¿No? ¿Por qué lo acompañaría? Yo lo acompañaría con, la verdad, sí, con unas papas, pero de las de gajo. Un papagajo, ¿tú? También. Con papita francesa, exacto. Un arrocito. Un arrocito puede ser. ¿Les puedo encargar la milanesa? Sí, señora. Para que no se me queme. Ahora, mi padre, hablando de juegos con los niños, hay deportes extremos que implican brincar de un lugar a otro, pero esto puede ser muy peligroso si no se tiene cuidado al momento de realizarlos. Más adelante les mostraremos imágenes de saltos que salieron mal. Y no se vayan, señora, ahorita, porque más adelante tenemos escenas de películas y trataremos de adivinar qué sigue. Inténtalo, por favor, con nosotros desde casa. Ay, yo soy bueno para ese juego. ¿Qué? Bueno, esperemos. Oigan, Pepe Aguilar. ¡Oh, abuchado! ¿Qué? Sí, 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 pero más adelante sabremos la razón con los pájaros en el alambre. Pero, ¿qué les parece si vamos primero a ver qué nos dijo la gente aquí en Corto? Vamos, buenas. ¿A quién Corto? Eh, felicidades a Zahara y a Javi que se casan este fin de semana. Los quiero mucho y nos vemos en la boda. ¡Ay, ándele, llévame la boda! Eh, vamos a ver, a ver si nos dan un boleto extra y sí. ¡Ah, ándele, me parece! Si no, yo me huelo. ¿A quién Corto? ¿Qué tal? Aquí en Metepec hay varios artesanos que trabajan en su casa y ahí se les puede encontrar donde les pueden comprar diferentes piezas. Esta calle desde hace casi 30 años empezó a crecer, a crecer y abrimos todos los días del año. Aquí los esperamos vendiéndoles toda clase de artesanías. Me encanta, voy a conocerte. ¿A quién Corto? Ah, Pablo, directamente de Brasil, San Pablo, encantado con la cultura mexicana. Un placer estar con ustedes, a conocer un poquito, a tomar un poquito de tequila, claro, a jugar el fútbol, a enseñarles a ustedes un poquito del fútbol que necesitan para que les vayan bien. Les voy a aprender todo con ustedes también, mucho gusto. Ok, mucho gusto. Estamos de regreso a los espectáculos, ¿sabes creen? En tu matutino sale el sol. Les cuento que ante la polémica que provocó que Ángela Aguilar fuera nombrada como una de las mujeres del año del regional mexicano por la revista Glamour, la imagen fue eliminada de la cuenta de Instagram, pero continúa en el portal de esta revista. Se asegura que esta semana, que es la entrega del premio, Ángela Aguilar podrá estar ahí. Entonces, ya no sabemos qué vaya a pasar. Yo creo que tiene que estar, ¿no? Digo, porque esa carta de la ORG, pues es una carta de la ORG, pero finalmente es una decisión editorial de la revista que yo creo que deben de continuar. Aparte, ya hicieron una carta en inglés, también para esa misma ORG. En change.org. En change.com, pidiendo que la quiten como una de, como conductora central de los Kids Choice Awards, cosa que tampoco creo que vaya a suceder. Mira, es que es la manera del público de, pues, hacer notar su voz que están inconformes con este nombramiento. A ver, el fin de semana, no he revisado ahorita, ya llevaba más de 500 mil firmas. O sea, lo que empezó como un rollo de, eh, vamos a quitárselo. O sea, la verdad es que la gente se estaba subiendo. Para mí lo que llama la atención es, no puedes poner a Ángela con 21 años que tiene una voz privilegiada, sí, que se está abriendo camino también, pero por encima de otras figuras, que, porque aquí es el premio, porque no es la mujer del año, es una de las mujeres del año, ella en el rubro del regional mexicano. Siento que le están poniendo por encima de otras mujeres que han logrado mucho y han seguido peleando porque se respete el regional mexicano hacia las mujeres, porque normalmente es como un género que siempre voltean a ver a los hombres. Entonces, a mí ahí es en donde me brinca el que, pues, hayan decidido a Ángela Aguilar cuando tiene muy pocos logros a nivel carrera como solista, porque no es lo mismo presentarte con tu familia a tú sola. Sí, estoy de acuerdo, pero aquí la cosa es, digo, eso ya es un análisis periodístico tuyo que me parece absolutamente real y válido, pero aquí la gente le está dando un golpe por lo sucedido con Casu, con Odal, las declaraciones de ella y demás. Yo creo que la revista no se lo va a quitar, ella debería tomar la decisión, si considera que lejos de ayudarle le afecta, porque para la revista sería una grosería, ¿no? Despreciar a un artista, sería cosa de que ella dijera mejor renuncio o ahorita no me conviene. Pero si ella dice que no lastima a nadie, o sea, ella no se ha equivocado en nada. Ese es el dilema, la soberbia. Oigan, por su parte, Pepe Aguilar parece que también divide opiniones con su canción Cuídamela Bien, porque circula un video donde se supone que fue abuchado al presentar la canción, lo que no sabemos si es real o le montaron la rechifla. Vamos a verlo y ustedes me dan su opinión. Está dedicada para un momento en la vida que llegan a tener algunos seres humanos. Algunos humanos que somos papás, llegamos a tener un momento en la vida donde nuestros hijos se nos casan. ¿Y esta canción va? ¿Esta canción va? Yo creo que es montado. Yo creo que está bien. Y aparte, yo un día, perdón que me ponga en primera persona, pero yo un día fui a un lugar donde me presentaron y alguien sube, a Gustavo Adolfo Infante lo abuchearon. Entonces alguien está grabando de atrás en el teatro. Entonces, no, pues Gustavo Adolfo, está aquí Gustavo Adolfo Infante. ¡Bú, que se vaya! Pero era el güey que estaba grabando. No, solo uno. Entonces era uno, dos que estaban gritando. Entonces dije, pues qué raro porque yo no lo escuché. Entonces pudo haber sido esto. Pero te voy a decir, no, aquí sí se escucha el... Pero te voy a decir aquí, para como es Pepe, hubiera reaccionado. Y él siguió dando la explicación. Entonces, no, por eso yo creo que es montado, porque sabemos cómo es. A ver, tan fácil como decir, pues si no les gusta, váyanse. ¿No? ¿Para qué hacen? ¿Están sufriendo aquí? Lo que sí es cierto es que tú y yo un día fuimos al festival, un festival en Carolina, ¿te acuerdas? Sí. Nos presentaron, no nos abuchearon, pero no nos pelaron. O sea, hagan de cuenta. Y está aquí Ana María Alvarado. Y la gente se volteó a tomar. No nos voltearon ni a ver. Bueno, pero ¿les pagaron? No, era porque era un premio, un reconocimiento con amor. Pero pues yo creo que ni nos conocí. Lo bueno fue que acompañé a Anita a comprar una llanta para un... Un coche. Un mototrago. Ah, ok, muy bien. Y en otros temas, cuando estamos solteros, podemos recibir muchos consejos que algunos podrían parecer hasta ofensivos. Porque socialmente estar soltero a veces piensan que está mal. Sin embargo, otras personas parecen vivir muy cómodas sin tener una pareja. Katy salió a las calles para ver qué considera la gente que no se debe decir a los solteros. Y esto fue lo que respondieron. Honestamente, yo no sé qué tienen en contra de nosotros los solteros que a veces emiten unos comentarios. Vamos a ver qué opinan las personas sobre cosas que no se le tienen que decir a los solteros como nosotros. ¡Vámonos! Mi querido Brown, dime algo. A ver, ¿qué cosas no se le tienen que decir a una persona soltera? Pues yo digo que a mí me han dicho en lo personal que ya me busque a alguien. Que honestamente, que sin alguien no voy a hacer nada de mi vida. Que ya busque una familia para que yo siente como cabeza. Decirles o hacerles referencia a su genio. Porque a veces cuando alguien está soltero, les dicen como, Ah, es que es especialón, es que se enoja mucho. O incluso a veces me ha tocado escuchar como, es por su familia. Es que pues su familia es muy especial. A veces le pueden decir que su forma de ser es lo que le impide tener una relación. Dice mi tía soltera que cada quien atienda a su changarro. Ahora vamos a ir con mis compañeros a ver qué dicen. Gracias, Katy. ¿Y quién mejor para platicar de este tema que nuestro querido coach de citas, Leopi? ¡Era, Leopi! Pero antes, Rafa, Andrea, ¿qué cosas consideran que no hay que decirle a alguien soltero? ¿Te ha pasado? No, claro. No se ha ido como en feria, ¿va? La gente es bien imprudente. Y aparte yo creo que la soltería es súper incómoda. Pero no necesariamente para la persona soltera. Para la gente, para la sociedad le incomoda mucho ver una persona, una mujer, creo que muchas veces es más hacia las mujeres. Y yo cuando me corté una relación de muchos años, me iba a casar, o sea, fue un cortón grave. Te prometo que a los tres meses ya me estaban diciendo, y ya conociste a alguien, y ya estás saliendo con alguien, y te presento a alguien. Y yo, ¿de qué hablas? Dame un año o dos o algo, o sea, tengo el corazón roto todavía. Y yo sentía que era esa como incomodidad. Pero de la gente, no necesariamente de nosotros. Sí, sí, yo me acuerdo que cuando estaba soltera y me preguntaban que si tenía pareja y decía que no, me hacían así. ¡Ay, ya llegará alguien, chiquita! Como si estuviera al borde de la muerte, exacto, sí. O me decían, seguro algo de tener, o sea, como algo, o estás siendo muy exigente. Totalmente. Como si fuera algo malo, ¿no, Rafa? Sí, 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 y definitivamente, a ver, hablamos de esto porque hoy es el Día del Soltero, lo estamos celebrando tal cual. No es que yo no esté, ¿verdad? Pero al final de cuentas es eso, ¿no? Para empezar a tener una relación no significa que por eso tengas que estar a fuerza con una persona todo el tiempo que tú quieras. Cuando tú estás solo, soltero, estás disfrutando de tu vida, de tu momento, de las cosas importantes, disfrúrate a ti mismo. Entonces, que venga alguien y te diga, oye, pues, ¿la novia para cuándo? O ¿el novio para cuándo? Pues, ahí sí es como medio incómodo. Pero porque entiendes que hay personas que también no empatizan contigo. Entonces, al momento de no hacer una empatía es cuando tienes que decir, bueno, a lo mejor esa persona lo ve así, pero yo lo veo de manera positiva, ¿no? Sí, ahora, estar en pareja es divino, siempre y cuando sea una buena pareja. Claro. Que no estés con esa persona por el miedo de estar solo. Pero, ¿por qué suceden todas estas cosas, Leopi? En donde cuando alguien está soltero nos dicen estas cosas que son tan... Como si fuera enfermedad. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que desde hace mucho tiempo se superglorificó la idea de casarse, reproducirse, formar una familia, que está padre. Pero como que al mismo tiempo empezaron a ver a los que no estaban logrando ese objetivo como que algo estaba mal, como que eran los apestados, ¿no? Por ejemplo, una de las peores que nos topamos todo el tiempo es cuando alguien está recientemente soltero y le dicen, ay, algún día vas a rehacer tu vida. Sí, sí. Como si estuvieran excluidas y no tengo vida ahorita. Es correcto. ¿Saben qué otra? Cuando te dicen, oye, pero cuando seas viejito o viejita, ¿con quién te vas a quedar? ¿O quién te va a cuidar? ¿No? Esa también es así como, bueno, pues yo tengo manos. Tengo cerebro. Claro, claro. Hay como muchas, pero yo creo que lo que está padre es, esto va a seguir pasando, es altamente probable. Bueno, si están viendo este programa, por favor, no digan estas cosas. Pero si te la dicen, yo creo que lo que está padre es aprender a revirar. Exacto. Aprender a qué contexto, o sea, ir preparada a la comida familiar donde todos están casados y tú no. Claro, yo, por ejemplo, tengo una que cuando terminé esto de la boda y todo, y que me decían, o sea, les causaba problema como, pero ya tienes más de 30. Y yo les decía, ¿quieres que me case o que sea feliz? Porque son cosas diferentes. Casarme ayer, o sea, casarme sí se puede, ¿no? Porque yo creo que luego la sociedad o la gente hacemos el casarnos, el tener hijos, el tener la casa y el perro, la meta final. En vez de estar plenos, contentos con alguien y que ese sea su producto, ¿no? Bueno, y también se entiende que la familia te quiere ver bien de algún modo, porque de repente llegan y te dicen, ¿ya terminaste con tu pareja? Ah, igual no nos gustaba. Entonces, como que doble golpe para ti y es terrible también pensarlo. Es como, ¿por qué? Pero, ¿por qué me dices hasta esas asturas del partido? Pero, ¿qué le digo? A ver, Lopi, dime, ¿cuál es el peor? Así, el comentario más... El comentario ganador. Sí, sí, sí. Yo creo que es una súper buena forma de revirar, es decir, estoy conociendo, estoy viendo prospectos, estoy buscando al mejor. Entonces, esto es un proceso que toma tiempo para que no me pase como a la tía Juana, que ven a más lo que le salió. Me encanta. No, yo sí lo estoy haciendo bien. Entonces... No, te digo una cosa, cuando a mí me dicen, es que seguramente estabas siendo muy exigente o estás siendo muy exigente, digo, es que yo no estoy buscando algo que yo no pueda dar. Claro. O sea, si yo soy una persona que soy honesta, que soy trabajadora, que soy sana, que soy saludable... Eso mismo quiero. Eso mismo quiero. Si llega un hombre que le encanta la bebida y que quiere estar borracho todo el tiempo, pues evidentemente eso no me va a gustar. Y no es que sea exigente en el sentido negativo, o sea, es ser exigente porque uno tiene que saber lo que merece, ¿no? Lo que vale. Y pues si quieres acompañarte de alguien, pues quieres que sea una persona valiosa o que por lo menos cumpla con las cuestiones que para ti son importantes. ¿Es correcto? Al contrario, es una... Yo lo veo como una red flag. O sea, veo que tienes... O sea, que si estás... Dices, este no, este no, este no. Es que sabes lo que quieres. Estás cumpliendo tus estándares en vez de irte con el primer. Si no sabes ni qué quieres, te vas con el primer. Yo creo que lo más importante de todo esto es que también la gente es muy impertinente. Entonces llegan y te dicen algo que no te gusta, hay que saber también poner una barrera, ¿no? Bien importante. ¿Cómo respondemos? Bueno, yo creo que ahí les va una como para rematar, que está muy bonita. Cuando te pregunten, y bueno, ¿y para cuándo el novio? ¿Ya tienes novio? Una respuesta muy bonita es, ¿en qué ciudad? Yo la quiero, la quiero. Está buena. Eso está buena. Claro, te zafas llevándolo al ridículo extremo, porque entonces la gente ya nada más se ríe y dice, ay, ¿cómo eres, no? Y ya a la menor, ya no hubo problema, y ya tú te zafas y te vas con la otra tía, que te va a volver a preguntar lo mismo, pero tal vez tengas una mejor respuesta. Y si te ven con cara de pobrecito de ti porque no tienes novio o novia, ¿qué respondes? Bueno, yo creo que ahí también podríamos enlistar todas esas cosas que nosotros los solteros podemos hacer, que los casados o los que están en una relación no pueden. Claro. Entonces, por ejemplo, te dicen, ay, pobrecito. Le dices, sí, sufro mucho cuando voy a viajar sola, me la paso remaliendo a todos los conciertos y a los restaurantes que me gustan. Sí, es bien triste. Me encanta. Gracias, Lopi. Vamos del otro lado. Y nosotros ya nos vamos. Sí, eso se terminó, pero estamos apenas comenzando la semana. Recuerden que mañana regresaremos a las 9.30 con muchas cosas buenas para todos ustedes. Así es, así es. ¿Tenemos frase? Tenemos frase. Música, maestro. Pero recuerda que todas las mañanas tienes dos opciones, quedarte dormido con tus sueños o levantarte y perseguirlos. Vamos a perseguir los sueños. Ahí se ven. Gracias, familia. Gracias. 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 ¡Gracias!